hola amigos del canal por aquí con un nuevo tutorial en este caso vamos a hacerle FRP con nueva seguridad para los Motorola, aquí en este caso tengo un Moto Gpur lo voy a subir con diferentes títulos para que usted lo pueda ver, listo ahí ya vio que tiene cuenta activa, vamos a irnos para atrás vamos a ir a esta opción de configuración de visión vamos a ir a Tallback y aquí vean la opción para activar si no la activo aquí volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo para activar el Tallback ok aquí vean volumen arriba y volumen abajo si a usted no le da esto puedo enviar un mensajito push, vamos a activar aquí nos salga esto y volvemos a presionar volumen arriba y volumen abajo ok al hacerlo se tiene que activar Tallback y tiene que cambiar la pantalla tal cual como lo ve aquí vamos a hacer una L invertida hay una L invertida que le damos que sí y luego le damos usar comandos dos veces ok el verdecito lo seleccionado y con dos veces le damos ok aquí le decimos abrir asistente de configuración o abrir asistente de google ok tiene que abrir esta pantalla que vea a continuación fiesta ok vamos a dar el tecladito lo seleccionamos con una vez y dos veces le damos para entrar ok y listo volumen arriba volumen abajo los dos al mismo tiempo y desactivamos Tallback como les digo si esto no le da a usted lo de la L invertida ni le aparece el comando voy a enviar un mensajito push voy a ver si por ahí les dejo fijado en una viñeta arriba para enviar el mensaje push con la Sunfield bien estando aquí vamos a ponerle abrir así como aparece la primera opción ok si a usted este le envía un mensajito le va a enviar directo al navegador ok simplemente le da el mensajito le da enviar le da ver y listo lo lleva al mismo lugar bien vamos a ir aquí como que fuéramos iniciar sesión aquí a la siluetita esta siluetita que se ve aquí vamos a ir a configuración vamos a bajar acerca de vamos a ir aquí a cualquiera de estas opciones vamos a darle aceptar y continuar no gracias y listo aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a ese menú FRP si no les aparece así separado aquí pues pongan unido y dependiendo de cómo lo busquen vamos aquí ponerlo unido para que aparezca listo aquí está ese menú FRP ok vamos a irnos aquí a ese menú FRP y listo aquí vamos a ir a ajustes o setting a la tuerquita vamos a bajar y aquí vean vamos a ir a batería vamos a ir al uso de la batería y van a ver que no aparece mucho ok ahí vean no aparece nada en este caso aparece vamos a regresar vamos a ir a uso de batería y van a ver batería esta pantalla nada más ok entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente preste mucha atención vamos a ir a batería adaptable vamos a desactivar esta opción y vamos a activar el porcentaje de la batería para que vean que aparezca lo que necesitamos que disminuya el porcentaje de la batería y consuma ok aquí vamos a ir a accesibilidad vamos a ir lo que es a menú de accesibilidad lo habilitamos vamos a ver permitir aquí salen nuestros puntitos hay en otro que con dos botones dos dedos hacia arriba sale ok no salen los tres puntitos en los dos botones hacia arriba con dos dedos hacia arriba aquí vean salen los tres puntitos y eso les sale usted no hay problema ok bien vamos para atrás ok aquí vamos para atrás otra vez y vean lo que necesitamos es jugar con el dispositivo para hacer las diferentes activaciones aquí vean nosotros entramos a la aplicación y sabemos que aquí esta seguridad ya no nos permite entrar aquí entonces que vamos a hacer fácil vamos a necesitar activar la google play service que aparece batería como en uso para poder desactivarla ok bien presten mucha atención vamos a ir para atrás y aquí les enseño en el candadito vamos a el candadito vean si a usted le funciona darle aquí una vez y darle aquí otra vez perfecto pero en este caso vean la seguridad ha cambiado y no deja avanzar la lanza ese mensaje entonces lo que vamos a hacer nosotros es tratar de activar la google play service como hacemos eso leo yo no 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 ni idea cómo hacerlo o si la puedo activar pero no la puedes activar ya les enseño preste mucha atención vamos a irnos para atrás y aquí en esta parte de aquí vamos a ir a la lupita y vamos a buscar cualquier cosa para poder ver el vídeo por ejemplo mi canal m 22 leones como siempre les invito a que se suscriba activa la campanita y me regaló un hermoso like con eso me ayuda un montonazo y se suscribe y listo con eso ya vamos mejora muy bien un montón de vídeos puede poner usted el más largo que el que más guste ahí puede dejarlo le recomiendo que aquí lo deje todo el vídeo sobre ocho minutos déjelo ahí que le pido que sea paciente porque este proceso así es tengo un poquito de paciencia porque el proceso es algo largo pero funcional y aquí puede ver varios vídeos de los que los de los cuales yo tengo y usted puede dejarlo ahí ok no es necesario que vea exactamente lo que yo voy a ver para el proceso simplemente de le play a uno y ahí déjelo que hasta que termine cuando termine el proceso en el dispositivo recomiendo recomiendo que este pueda ver otro otro sencillo ok un vídeo de un minuto cuando eso ya vamos a llegar a los tres puntitos ok vamos a ir a configuración y vamos a ir a cerca de aquí a cualquiera de estas opciones ok vamos a escribir aquí otra vez que ese menú frp vamos a ir a la primera página que nos aparece vamos a ir a ajustes vamos a ir a batería otra vez vamos a ver si aumenta y disminuye el consumo y si aparecen las aplicaciones que necesitamos y me equivoqué déjenme irme a la batería que está vamos a ver uso y vean todavía no aparece nada entonces vamos a seguir navegando otra vez en lo que es la plataforma o la aplicación que necesitamos que aparezca para que ustedes vean que según vayamos ocupando los va a ir consumiendo la batería y va a ir apareciendo las aplicaciones vamos a ir para atrás otra vez y aquí puede poner usted otro vídeo ok aquí puede darle play al que estaba viendo y dejarlo hay unos lo que dura el vídeo para no para no decirles tiempo lo que dura el vídeo bien cuando eso ya esté volvemos otra vez los tres puntitos configuración acerca de vamos a ir a estas opciones y aquí volvemos a escribir volvemos a escribir gc menú frp volvemos a entrar la primera página y ajustes vamos a ir a batería vamos a ver si aparece si aparece vamos por buen camino batería uso de la batería y ahí está perfecto eso es buen indicio de que vamos por buen camino ok vamos a intentar las veces que sea necesario hasta que aparezca bien vamos a ir para atrás y hoy necesitamos que aparezcan otras funciones ok vamos a navegar por el menú este menú ok usted lo puede hacer y navegar por ahí pues no hay problema sino lo que puede hacer es retroceder ok retroceda usted retroceda sin ningún problema vaya para atrás para atrás hasta el inicio ok vamos a tratar de activar la wordplay service desde la configuración inicial vamos a configurar aquí normal como que fuéramos a llegar a la cuenta y en la cuenta nos vamos a poner a jugar un ratito unos 5 minutos 3 minutos 7 10 minutos este lo recomendable es que entre más tiempo sea mejor porque ahí es que entre más tiempo sea mejor porque ahí es donde activa ok aquí vamos a hacer la configuración respectiva para llegar a la parte donde nos pide cuenta aquí ven vamos a esperar aquí a que aparezca y aquí es donde vamos a jugar aquí ven vamos a poner un correo no sé puede ser que ustedes tienen uso o puede ser otro o solo simplemente póngale ahí para que pueda avanzar el siguiente le va a decir incorrecto dele ahí póngale algo no sé la ocasión que le dé varias veces lo ha olvidado y ahí póngale uno ahí que más o menos se acuerde de la siguiente póngale algo ahí un nombre algo cualquier cosa la idea es que se dedique aquí unos 5 minutitos a hacer esto para activar la wordplay service para ver si este por este lado activa ok vamos a entrar siempre por el asistente los tres puntitos o deslizando los dos dedos hacia arriba ok para poder entrar de nuevo al navegador que es lo que necesitamos para entrar a batería aquí vean yo le doy varias veces hasta este que insiste ok la idea es que usted insista aquí unos 3 de 3 a 5 minutos para que el proceso le funcione vamos en los tres puntitos asistente y aquí vamos a ir al tecladito y volvamos a escribir otra vez para entrar vamos a poner a abrir ahí está vamos a entrar aquí vamos a entrar aquí vamos a lo mismo aquí puede navegar usted si gusto otra vez ok en mi canal no hay problema ok puede usted navegar en mi canal dejarlo ahí dar el play a otro video y dejarlo otra vez ok para que vaya activando la wordplay service que es lo que necesitamos ok vamos a ir aquí a los tres puntitos otra vez bueno vamos a regresar al menú de inicio porque aquí aparece la siluetita vamos a ir a la intercambios vamos en una antena y luego vamos a ir a ir a el alcohol en nuestra instalación de en esta situación y vamos a ir a lo que es, y va de la batería está bajando configuración acercadr y vamos a ir a la misión de estas y vamos a ir a ir aник de esas la primera página siempre vamos a bajar un poco aquí me fui armastonamiento de esta vez aqui podemos entrar a las pero eso no es necesario vamos a la batería vamos aquí a uso de ha bajado la batería ok eso es bueno vamos a ir aquí vamos a ir al uso de la batería y vean no aparece bien vamos a ir para atrás y nos vamos a quedar navegando un momento tal vez por aquí ok en que no vamos a quedar navegando le un montón de cosas pero otra cosa vamos a ir a la asistente y aquí en el tecladito vamos a navegar en maps y para ver si activa maps y vamos por buen camino por maps ok aquí ven vamos a navegar en maps aquí vamos a darle omitir y aquí está más que podemos activar aquí el circulito rojo que el de gps activamos le damos permitir aceptar y listo y aquí este puede ponerle un en el buscador puede poner lo que gustó que aquí ya puede poner lo que gustó por ejemplo puede ponerle así ok y buscar y ponerse a navegar un ratito aquí puede así aparece un signo de llamada pues mucho que mejor porque él también lo vamos a ocupar y nosotros vamos a entrar a este y aquí aparecen varias opciones vamos a necesitar la opción de llamar más adelante o ahorita si gustan pueden crear un contacto no hay problema vamos a irnos a la opción de llamar para que vean cómo se hace para si lo vuelvan a ver más adelante pues es lo mismo aquí ven vamos a ir a la opción de crear un contacto o borran eso en la parte de abajo aparece crear contacto vamos a darle cancelar y aquí vamos a poner cualquier cosa la idea es crear un contacto y vamos a bajar y vamos a ir a más campo si a usted se le va en blanco que si no vea que no le aparece nada baje 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 siga bajando hasta que le aparezca porque a veces aparecen totalmente en blanco ok y va a buscar la opción de este sitio web y voy a ponerle la dirección así como está viendo en pantalla tal cual y va a darle guardar listo ya tiene el contacto guardado perfecto ahora lo que va a hacer puede darle ahí y vean lo lleva al navegador aquí eso es lo que necesitamos sí o sí ok hoy vamos otra vez vamos a la configuración cerca de aquí entramos otra vez y listo ok estamos aquí vamos a la página o la volvemos a escribir vamos al a la tuerquita ok vamos a ir a lo que es este batería otra vez vamos a ver si aparece todavía no aparece quiere decirte que tenemos que seguir navegando como le digo esto es un proceso bastante largo pero efectivo la verdad lo probé y si funciona en la mayoría de seguridad es nuevo android 12 y 13 que vamos a ir a ubicación y ven ahí aparece ya habilitada las dos opciones ok ahí está podemos subir en la parte de arriba le permitir y listo ok no necesario que siga los pasos tal cual pide la letra pero si los pasos para activar la google play service son esenciales aquí vamos a ir por ejemplo aquí vean está está bajando al 49 por ciento batería uso de la batería y vean ya está bajando al 49 por ciento eso quiere decir que está bien porque está consumiendo y está haciendo este lo que necesitamos vamos a ir otra vez para atrás trae para atrás vamos a quedar en él en lo que es el maps vamos a ir para atrás igual puede ver otra vez otro vídeo si gusta no hay problema la idea es que navegue un ratito y es de vital importancia que navegue sí o sí para activar la google play service que es lo que necesitamos y aquí puede ver otro vídeo no hay problema como le digo es cuestión de paciencia y tiempo es lo que más necesita para hacer el proceso que termina de ver el vídeo y vamos a lo mismo vamos aquí al inicio como fuéramos a iniciar sesión configuración cerca de vamos a cualquier opción de esta y vamos a escribir ese menino si no aparece el menino frp o la primera página a la tuerquita y vamos a buscar batería esta batería vamos al uso y vean ya apareció otro sistema de perfecto vamos por camino vamos a ir otra vez a los tres puntitos y asistente ok aquí vamos a escribirle y vamos a ponerle aquí tal cual como lo teníamos anteriormente abrir más vamos a entrar ahí y volvemos a navegar ojo sólo que aquí ya vamos a hacer un paso que si nos va a servir para activar la google play service ok vean aquí vamos a darle para atrás ok vamos a darle otra vez para abajo y para esconder esto ok y lo que vamos a hacer es lo siguiente preste atención aquí está escondido el puntito por el gps vamos a darle ahí entendido y listo vea cuando nosotros le damos aquí la x o para atrás aparece como una siluetita hay una siluetita como para iniciar sesión está para ser exacto esta que está aquí vea vamos a darle ahí ok si nosotros por ejemplo le damos a la opción de esta aparece como para acceder entonces vamos a la otra vez y vamos a poner donde dice tu perfil vamos a darle a acceder aquí dice 50 vamos a darle a cancelar otra vez cancelar listo ahora dos veces hay que hacerlo dos veces y ojo preste atención es tiene que hacerlo dos veces vamos a hacer el proceso para que usted lo pueda ver aquí podemos navegar después de haber hecho las dos veces podemos navegar un ratito y aquí puede ver navegamos un ratito ahí dando vueltas en algún lugar que no conocemos y listo aquí podemos darle por ejemplo aquí arriba para van a aparecer opciones y puede buscar por ejemplo cafeterías y vean que aparecen muchas opciones y aparecen bastantes opciones que son las que nos permiten navegar sí o sí entonces preste mucha atención vamos a hacer es la activación aquí en teoría tendría que ahora lo único va a hacer usted es ir para atrás y vea perfecto ahí está maps ya activa excelente ahora lo que vamos a hacer es buscar la activación de la google pre service que es lo esencial ok y activamos más perfecto en pantalla vamos a ir y vamos a subir el brillo al 100 ok para hacer que consuma más batería es lo que necesitamos vamos a ir para atrás para atrás ok y aquí vea el brillo está al 100 ya está consumiendo 46 por ciento y vea maps ya está activo listo ahora no falta solo la google play service como la vamos a activar tendría que haber aparecido pero no apareció bien otra opción que vamos a ocupar para la google play service es la siguiente ok vamos a irnos a lo que es las opciones del navegador siempre vamos a ir para atrás y vamos a irnos aquí a ese menú vamos a ir al candadito les enseño lo que aparece sigue apareciendo aquí vea sigue apareciendo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a descargar una aplicación cualquiera de las que ve aquí y por ejemplo le doy a esta y en esta parece que tiene error si esta no está puede descargar cualquier otra vez que dice cam por ejemplo ahí está esa que dice gama a la par de la cabecita le da abrir configuración y vea no habilita perfecto ahora vamos a bajar y vamos a ir a la disable que tiene la flechita y aquí vea la disable que tiene la flechita y esto vamos a darle acceder ok y vea aquí nos lleva hasta la cuenta esto nos va a hacer que active la google play service o sea que vamos a darle acceder y vamos a jugar unos dos minutitos aquí otra vez para activar la google play service ponemos un correo si gustan válido como sea y como quiera y le da a olvidar y así sucesivamente unos cinco minutos voy a ponerla en cámara rápida para que usted lo pueda ver yo le doy siguiente no lo acepta le pongo uno vamos a simular válido no lo acepta ahí está creamos que le ha olvidado escribimos uno que en teoría es válido le ponemos nombre ahí cualquier cosa y listo bien perfecto vamos a darle para atrás y con esto debería activar la google play ser así para atrás para atrás vamos a ir ajustes otra vez o setting vamos a ir a batería uso de la batería y perfecto vean aquí apareció ya eso es lo que necesitamos vamos a entrar ok vamos a entrar a la google play service y vamos a desactivarla que es lo que necesitamos ahí está vamos a darle forzar la detención hacer aceptar y vamos a desactivarla la desactivamos listo con eso ya tenemos casi que el 50 por ciento hecho del trabajo que vamos a hacer ahora muy muy sencillo nada complicado nada del otro mundo ya lo han visto varias veces ustedes si no pues prácticamente vean lo que es algo súper sencillo sólo es cuestión como le digo de paciencia vamos a ir aquí en esta en la luz de batería vamos a ir para atrás ok y recuerden que si no salimos de aquí la google play service cuesta activarla pero ya le voy a enseñar que no cuesta mucho vamos a ir para atrás y nos tiene que dar la opción de omitir en el wifi ok vamos a darle para atrás vamos a darle para atrás así de manera despacito hasta llegar a las opciones de wifi donde nos pide la cuenta vamos a ir para atrás no le damos mucho para atrás aquí algo despacito ok para atrás para atrás para atrás para atrás y vean aquí nos da la opción de omitir perfecto aquí lo que vamos a ocupar es un chip con bloqueo sim ahí vean ya nos da la opción de omitir pero todavía no ojo todavía no vamos a ocupar un chip con bloqueo sim para hacer otro paso usted no sabe cuál es voy a ver si lo dejo enviñetado por ahí no busque cómo poner un pin sim a un chip y listo ya con eso va a poder hacer el proceso aquí vamos a insertar el chip con bloqueo pin sim ya nomás nos aumentamos nos va a pedir ese código yo le he puesto cinco ceros en mi caso aquí ven no aparece el código vamos a poner en mi caso le he puesto cinco ceros y le doy siguiente porque la flechita y no sale esta pantalla ojo no lo vayan a deslizar porque si lo deslizan se complica un poco y hay que volver a sacar el chip y volverlo a meter y entonces vamos a hacer aquí vean las notificaciones bajan yo activo aquí notificaciones bajan pero no bajan del todo como hacemos para que bajen de todo así como samsung se recuerda que samsung tenía algo así entonces vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a presionar power y volvemos a activar y bajamos rápidamente y lo vamos a hacer varias veces hasta capturar ok hay que hacerlo hay que presionar power en lo que se va a negro y volvemos a presionar pobre se enciende bajamos la notificación rápidamente hasta que capture ok esto tienen que hacerlo varias veces hasta que les funcione funciona de manera diferente en varios dispositivos según el que estén haciendo vamos a ver aquí vamos a bloquear vamos a bajar otra vez bloqueamos hay que hacerlo de varios lados y bien no me bajo lo volvemos a intentar si gustan también de mano porque a mí hasta se me cansa y vamos a hacerlo vamos a ver ahí está vean apareció ok vamos a volverlo a intentar lo voy a poner en cámara rápida para que usted pueda ver que yo lo intenté varias veces porque no es que salga a la primera aquí vean yo lo estoy intentando varias veces hasta que el dispositivo capture esa opción ok como le digo es de presionar power y desbloquearlo bloquearlo y bajar la notificación ok aquí vean yo ya lo voy a capturar bien voy a bloquear y desbloqueo y listo y bien estas opciones necesitamos que nos aparezcan si yo deslizo para los lados vean hay varias opciones pero sólo vamos a ocupar una cuál es y preste mucha atención que tiene que aparecer le vamos a ocupar la instrucción que dice crear gif y si no está aquí puede estar a este lado ahí solo busquenlo dependiendo del dispositivo que usted tenga este que dice creador de gif ok entonces lo que va a hacer usted es crear una gif es súper sencillo esto ya creo que ya lo manejan muchos y si no aquí pues usted lo va a aprender muy sencillo lo que va a hacer es darle ahí donde dice crear una gif cuando usted le dé donde dice crear una gif le va a decir que si quiere iniciar y le va a dar donde dice iniciar llevar con un botón de grabación le va a dar al botón de grabación y va a esperar un segundito listo y le da stop le va a crear esta opción y vamos a darle aquí como que fuéramos a compartir le damos ahí como que fuéramos a compartir y vamos a darle en maps ok aquí maps vamos a darle solo una vez y listo se va a crear esto que va a ver usted a continuación esto si se va a convertir un poquito complicado pero es súper sencillo de manejar también vamos a darle permitir aquí nos sale esta opción y cuando le debemos permitir vean lo que va a pasar y permitir vean se queda así como como parpadeando y parpadeando entonces lo que necesitamos es lo siguiente aquí ya nos va a dar la opción de habilitar a GURPLE SERVICE pero no nos va a dejar ahí no nos va a dejar entonces vamos a darle para atrás y vamos a darle cancelar si gusta puede darle tratar de activar la GURPLE SERVICE pero no la va a dejar solo para esconderla y para atrás una vez o dos veces y le da cancelar ok y trata de capturar la opción de habilitar la GURPLE SERVICE pareciera que la habilita pero no lo es así vamos a darle para atrás cancelar y tratamos de habilitarla vean ahí ya se fue ya no apareció porque tratamos de habilitarla pero no deja entonces que buscamos aquí hacerlo prácticamente es que nos aparece un mensajito de descartar la opción de mandar lo que es el GIF eso es lo que buscamos aquí vean yo hasta cambié de mano y cambié los pedazos entonces vamos a darle varias veces hasta que funcione vamos para atrás tiene que aparecer cancelar el cartelito a veces tardo unos 5 o 7 minutos solo intenten vean a mí ya me apareció ese cartelito vamos a decirle que si deseamos descartar vamos a darle para atrás cancelar y vamos a decirle que sí que deseamos descartar y ya no lo queremos enviar aquí vean cómo queda la pantalla no se alarmen es normal porque está pidiendo que si queremos enviarlo o no y déjenme acomodarme vamos a ir para atrás cancelar vamos a decir que si no mal vemos que si tiene que quitar ahí está perfecto esto es lo que necesitamos que nos deje aquí ok esto es lo que necesitamos ahora que vamos a hacer muy sencillo aquí vamos a ponerle por ejemplo aquí lo que hayamos buscado para que busque y listo vamos a ir a la opción de llamada y vamos a crear un contacto ok o el que ya tienen lo pueden ocupar no hay problema ok y vamos a borrarlo y vean ya que a veces aparecen los tres puntitos aquí o pueden escribir algo o abajo aparece contactos y borran y dan una vez para atrás aquí vean crear contacto le damos crear contacto nuevo aquí le damos crear o añadir uno aquí ponemos cualquier cosa bajan y buscan donde dice más campos si a usted le parece en blanco son simplemente deslice 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 hasta el fondo y luego se le va a aparecer y busca la opción que dice sitio web ahí pone así como ver aquí tal cual y igual puede agregar otra otra dirección abajo recomiendo por favor saque el chip que ya no tenga el chip adentro porque si no le va a enviar a los datos y no va a tener datos y va a tener que hacer todo otra vez todo desde el inicio de la captura del gif ok entonces le recomiendo saque el chip porque el chip le va a capturar datos en lugar de wifi ok no saquen el chip antes de darle aquí vamos a le guardar ok entonces lo que vamos a hacer aquí es ir al contacto preste atención vamos a ir al contacto que en la parte de ahí donde aparecen los números lo que vamos a hacer es borrarlos listo vamos a ir aquí a cerrar vamos a ir para atrás y vean aquí abajo aparece el contacto en otros así aparece vamos a ver contactos aquí está el número y listo saque el chip ok aquí le va a dar al al la dirección que puso y vean nos lleva hasta aquí y como que fuéramos activa la google play service pero no nos va a dejar activar ojo no va a dejar activar lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a darle como que fuéramos habilitar y a la siluetita arriba ok si se le activa un vídeo o algo solo deslice bájelo y otra vez ok aquí vean vamos a intentarlo a mí me salió la primera vez pero si usted no le sale tiene que intentar vamos a habilitar y a la siluetita y así ahí está perfecto si no le sale la primera vez vuelva a intentar hasta que le funcione vuelva a intentar entrar se sale un vídeo vuelva a intentar hasta que le funcione y le salga así y aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer vamos a ir a configuraciones vamos a ir acerca de política y luego vamos a ir a ese menino a la que teníamos a la página si no aparece aquí simplemente la volvemos a escribir ese menino ahora vamos a ir aquí vamos a ir a la tuerquita ahora vamos a bajar un poco vamos a ir a la batería que es ahí donde la deshabilita la batería aquí vamos a ir al uso de la batería y vamos a ir a la google play 0 ok en unos cuantos segunditos ahí está vamos a entrar y la habilitamos que va a estar deshabilitada la habilita perfecto ahora lo único que vamos a hacer es muy sencillo es irnos para atrás hasta llegar a la opción donde nos daba la opción de emitir el wifi vamos a darle aquí para atrás para atrás y de una manera de espacio no lo haga rápido rápido porque no se le va a retroceder va a tener que hacer todo otra vez ok vaya despacio vaya despacio para atrás para atrás otra vez ok aquí vamos bien vamos atrás y vamos otra vez y aquí vean nos dar opción de emitir vamos a omitir continuar y vamos a ver si nos deja avanzar si nos deja avanzar ya estaría listo vamos a darle siguiente me parece en los servicios de google perfecto ahí está eso quiere decir que ya casi está vamos a configurar y si llegamos al menú ya estaría listo el dispositivo hemos tenido prácticamente éxito vamos a darle siguiente vamos a darle a emitir a esto siguiente y listo vean listo ahí está perfecto aquí si bajamos vamos a ver si bajamos notificaciones y baja es porque ya estaría listo perfecto ahí está vean todas las notificaciones aquí esto pues lo podemos cerrar lo que es nada más una configuración quedó ahí abierta del navegador sale el botón del centro ahí está vean perfecto estamos llegando al menú sin ningún tipo de problema y listo aquí les voy a enseñar la configuración con el android que estoy y con la seguridad que estoy vamos a ir a ajustes configuración vamos a bajar hasta el fondo acerca de vamos a ir a aquí aquí estaba en android 12 aquí lo voy a acercar en android 12 parche 1 de junio 1 de octubre del 2023 ok y listo ahí está súper actualizado y súper funcionando funcionando en android 12 android 13 y listo aquí lo que puede hacer usted es irse para las opciones de formateo que voy a mover la contraseña y vean ahí ya puede agarrar una cuenta si usted gusta y si no pues puede irse para atrás y formatear lo puede ser la opción de lo que es este no no es aquí es aquí en el sistema a ver si aquí no van acerca de no eso en sistema el sistema y aquí opciones de restablecimiento aquí abajo y ya lo puede borrar de fábrica la última opción y listo ahí le quedaría listo espero le sirva cualquier duda como siempre hacerlas ahora en la caja de comentarios nos vemos en la próxima